Colegas que estén de acuerdo con la ley de descuento solidario para el pago de impuestos y patentes municipales, sírvanse por favor levantar la mano. Informe, señora secretaria. 11 votos. Para que se pueda hacer una ley de descuento solidario para el pago de impuestos y patentes municipales por el paro cívico. Es decir, se pueda condonar, aparte de las multas e intereses, se prorratee los 12 meses del año y se descuente los 21 días para que el impuesto única e históricamente sea inferior porque fueron 21 días que nadie produjo prácticamente ni en los negocios ni en su vivienda y podamos dar esa satisfacción también al pueblo. Entonces este incentivo va a hacer que la persona que vaya y pague su impuesto de la gestión 2019 con el 15% que es por ley que nosotros venimos cobrando, va a tener un extra del 10% por este apoyo solidario del paro. Prácticamente estamos ya en las dos últimas semanas del descuento, del perdonazo del 100% de multas e intereses a todo lo que significa deudos tributarios, que incluye los impuestos a las transferencias de vehículos y de inmuebles. Y ahora más que nunca se vuelve importantísimo porque acaba de aprobarse una ley solidaria de descuento del 10% en honor o haciendo, dando una gratitud a todas las personas que durante 21 días estuvieron de paro, sacrificaron muchas cosas, muchas empresas que prácticamente han visto afectada su economía, muchas personas que no han generado recursos, se ha determinado por los 11 votos de la totalidad de todos los concejales presentes, que a la persona que no tenga deudos tributarios a partir del 15 de enero que se inicia el cobro de la gestión 2019 van a gozar un descuento extra del 10%, vale decir, el 15% va de descuento como incentivo, se le suma un 10% a estas personas que estén al día en sus tributos y puedan pagar sus impuestos en este periodo de gracia cuando se da el descuento sobre el impuesto. Entonces, si lo sumamos estamos hablando de 25% que está bien diferenciado porque la ley así lo permite y este es fruto de una ley municipal que se ha aprobado en estos momentos. Recuerda entonces, es importante aprovechar estos 10, 12, 15 días, lo que falta, para poder gozar a partir del 15 de enero con el descuento del 15, mal 10. ¿Le ha impedido que no haya una ampliación? No, no, ya no hay ampliación más, ya con toda la propiedad, con toda la seguridad, el 30 se acaba el perdonazo del 100% de multa y de intereses. ¿El objetivo es que toda la población pueda beneficiarse y pagar? Perfecto, sí, sabemos que siempre que la subida que ha habido de impuestos es gracia a este tipo de leyes y esperamos que esta vez la gente, más aún con este plus que significa el 10% adicional de descuento, sepa aprovechar esta oportunidad. Gracias por ver el video.